¿Cómo estamos, Maelo? ¡Hola, Mati! ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo va? Bien, 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 bien Un poco triste porque se va acabando la serie Estás triste Nice, nice, nice O sea, estás ya rollo... vamos a la matadero, ¿no? O sea, se va a acabar Vamos, sí, sí, como los cerditos Como los cerditos Bueno, pero habrá más cosas, habrá más sorpresas que tenemos preparadas, ¿no? Igualmente Claro, claro, claro Hoy vamos a hacer el último gimnasio y la calle Victoria No sé si nos dará tiempo a hacerla al completo, pero... Sí, sí Yo espero que sí, yo espero que sí Bueno, si no, hacemos un corte, ficto, por ahí, tiqui, tiqui, tiqui Acabamos, acabamos Así que lo primero que vamos a hacer es viajar ¿A dónde? ¿A dónde? A Ciudad Verde ¡A Ciudad Verde! Uf, ciudad donde los wits se hacen mejores Donde se hacen los wits, eh, los wits, los wits ¡Hostias! ¿Tenemos alguna ciudad en la que no haya unas hierbas? Vale, no Ya nos hemos fumado todas las hierbas, vale Yo creo que hemos capturado en todas Hemos capturado en todas, yo creo también, eh Yo creo que somos los capturadores, eh Yo diría que sí Que hay un segurata aquí, eh Que no nos va a dejar entrar, yo creo, eh O sea, nivel máximo 66 Hay que subir de nivel, eh ¡Hostias! Claro, claro, claro Que no hemos subido de nivel O sea, hay que subir de nivel los bichos A ver O sea, total A ver, son pocos niveles, ¿sabes? Tampoco va a ser mucho, pero... Pero bueno ¿Lo subimos, no? ¿Lo busteamos? Cinco nivelesitos Sí No me aprende nada el Kindra, eh Aquí ya no aprende ni ataque ni nada, eh Aquí es el... Ya es, eh, bueno Vamos a... Yo necesito cambiar... ¡Metielo! ¡Bola! ¿Qué? El Blaziken Ah, ¿no te gusta el Blaziken? O sea, eres... Eres... Fake fan de Blaziken A ver, me encanta mucho el diseño y tal, pero... Pienso igual que a la cazón Es una... Una bola de papel Un papel... A ver, son papelillos, son papelillos Pero Gengar igual, es un papelillo, eh El bar Gengar es un papelillo también Y también lo llevas, eh ¿Qué pasa con Gengar? Sí, pero como lo llevo con bandas focus Un poco... Que funciona cuando quiere Cuidado Cuidado con eso Hombre, a mí no me lo han hecho aún, pero... No sé Yo... Estoy por... Por ir a casa de Eric Lost Y ponerle un truño en todo el felpudo, la verdad Y decirle... Eric, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Chicos! Ya estamos aquí de vuelta Eh... Se nos había torcido un tobillo por el camino Un tobillo Se nos había torcido Había que hablar con el mongolo este Y nos habíamos perdido Porque claro Eh... Lo grabamos ayer y ya nos seguimos Bueno Todo listo para marcharnos Si le dices eso Pues ya te lleva al... Al sitio El cara... El cara cachofa este Sí, nos vamos Perfecto Con mi barco Llegaremos a mi casa en un suspiro Eh... Claro, este es el fucking Bill ¡Ojo! Claro, este... Hostia, es la casa de Bill, eh El barco llega hasta la puerta de casa de Bill Vaya, Marielo Me sorprende que hayas tenido un tiempo de reunirte con la plebe Bueno, menos puto flipao No tiene ninguna mega... Mega... Mega corporación Para salvar Hombre, ¿y este vacileo? Arceus bendito Arceus bendito, dice, eh Marielo, ¿quieres aparcar esa actitud por una vez? No entiendo el ataque ese Se retrase, suele ser muy puntual ¿A que la han atacado al profesor Oac? Eh... ¿Has invitado también a mi abuela? ¡Ojo! Perdona, mi Will Tenía mucha llamada al fuente que contestar Sin duda está ocurriendo algo de extrema gravedad ¿Cuánto tiempo, jóvenes? Parece que haya pasado una eternidad Desde que saliste de Pueblo Paleta con mis Pokédex En plan... ¿Por qué me habéis robado las Pokédex? He de decir que me siento... ¿Enchido? 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 ¡Enchido! Es un ataque eso Es un ataque, no sé por qué ¿Enchido o hinchado? Hinchado de orgullo Ante vuestro progreso Mirad cuánto habéis madurado Tanto vosotros como vuestros Pokémon Sí Estamos muy maduros Eh... Dejad de mirarme el culo ¿Vale? Eh... Recapitulemos Desde el principio Team Rocket finalizó una orden Bueno, que sí Que han creado al Mewtwo Y quieren... Y quieren capturar al Mewtwo Y bueno, se ha ocultado Y no sé qué Mis cojones Vale Según las últimas llamadas que han recibido Giovanni se ha hecho con todos los artefactos Ah, no estoy buscando a Giovanni Sí Vale Según las últimas llamadas No sé qué Un radar psíquico Que le permitirá rastrear a Mewtwo con rapidez Sí Y una Master Bar con la cual podría capturarlo de forma ineludible No, yo tengo dos, acuérdate Hostia, es verdad Qué cabrón Me encontraría mal... Pero qué locura con los objetos Tuve una suerte el otro día El capítulo del otro día Increíble, eh Increíble Creo que sí Tenemos margen de maniobra No sé si conocéis la cueva celeste Vale Entonces hay que ir donde... A la cueva de Mewtwo Sí ¿Verdad? Por eso aparecieron los campos psíquicos ¡Hostia! Vamos para allí, ¿no? Tenemos trabajo que hacer Hola Ole Oye, llamadme Que exquisito Pero debería... Tío, vamos a ver El niño este de mierda ¿Padecid dos tonterías? ¿Qué quiere que le paguen dinero por ir a...? Que se calle ya, por favor Que alguien le pegue a este niño Enviad solo a Maelo Que seguro que no necesita Nuestra ayuda para nada Está muy picado, ¿no? Qué turra está andando Está muy picado este chico, eh Sé que no lo haréis El mundo Pokémon está en buenas manos Que vosotros defendiéndolo Billy y yo Nos quedamos aquí Campeando, ¿sabes? Se quedan campeando Como siempre, como siempre Claro Bueno, vamos los niños Al niño con el Gengar, ¿sabes? A que one-shote al Mewtwo Eh, pues vamos para allá, ¿no? Hostia, ahora me va lenta la run, eh Ostras, a mí también Le damos al alt y ya está Y seguimos Dale, dale al alt Al alt Y esto es... Vale, pues... A la cueva... De la muerte Mewtwofera A la cueva de la muerte Eh... Ojalá Yo sé que no va a pasar Pero ojalá Fuera un Mewtwo Es ruta nueva, ¿es verdad? Es ruta nueva Es ruta... Ruta nueva Y sabrosa Vamos cojones Yo creo que va a ser... Va a estar randomizado, eh Hombre, seguramente va a estar randomizado Yo creo que el Mewtwo va a estar randomizado A lo mejor los legendarios no Pero yo creo que sí Vale, ya estoy dentro, eh Hostia, ya no... Va, 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 va Mover Hostia, qué guapa, eh Está guapa, está guapa Vale, eso es un Pokémon polvo Sí, sí Mierda, ya empezamos Con el Team Broke de los cojones Venga, a comerse bien entrenado Hay que fumárselo, eh No sé, hay que fumárselo Sí, sí, esto... Lleva solo un... Bueno, lleva solo un Pokémon por lo menos Espinda ¡Ja! ¡Oh! Caramba, no Un nivel 59 el pavo este, eh Nivel 59 El... El... El cara leche ¿Vale? Vale, lo mato Bien Vale, vale Está fuérisima Vale, yo voy a pillar al primer Pokémon ya, eh Que tengo un sitio delante Eh... Yo también, yo también Yo también A ver, ¿qué es? ¿Algo bueno? ¡Hostias, qué mierda! Que... Vaya... Chufas, eh Sí Vaya chufas A ver, el... El... Skuntank Creo que se usaba para algo Ah, no es malo Del todo O sea... Se usaba para algo Pero era para... Para... Para desodorante, creo Pero no sé Vale Me ha tirado un trabol Me lo voy a pillar Igual tiene algo bueno, ¿sabes? Yo ahora tengo A ver, el simsear tampoco es... No, es que yo te... Lo único que puede pasar Es que tenga buenas habilidades Pero... Pero son bastante pochos Lo que nos ha salido, eh Ostias, el pestes Le voy a llamar El pestes Ahí está Y aparte no tiene ni siquiera evolución Espera, le voy a llamar Fideas Que es un suscriptor Que lleva tiempo pidiéndome Que se ponga un nombre Pues ahora, Fideas Eres una mofeta Venga Espabila No, no quiero el equipo Al PC Fideas Yo no quería que te pusiera el nombre Pues pongo el nombre Vale, entonces que hay que hacer surf Vale Si subimos por aquí No nos comemos un cagarro O sea que... Vale No, por aquí no se puede Vamos adelante ¿Será muy larga la cueva? Yo creo que no, eh Suele ser... O sea, bueno Suele hacer las cosas bastante livianas Este chico, eh Yo creo que lo habrá hecho Yo creo que no debería de ser muy larga Yo tampoco Creo No debería Ostras Pues hay un montón de cosas ya para elegir, eh Madre mía ¡Eh! ¡Están aquí! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Pero no se puede avanzar Bueno, hay un montón de pokeballs, eh Eh, ya ves Vale, vale Ah, aquí hay un tío del Team Rocket Pero seguro que después de él hay un... Un buen manjar, ¿sabes? Seguro que hay un buen manjar Está ahí, está, está Gary, eh Meganium Ostras, yo creo que aquí va a haber muchas, muchas Meganium, eh Lleva la pava esta Yo creo que aquí me va a salir a mí ya el... ¡Retrocelió! ¡Ja! El, el, el polvo, el brillo mágico ese, eh El, 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 la poción... A ver, polvo, 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 brillo mágico, he dicho, eh Y es poción no sé qué Poción brillante, ¿no? Brillante, sí El polvo mágico, no sé qué Vale Mira, mira el que te gusta, el Lefaleon, eh ¿El Lefaleon? Ostras, el Lefazos, eh Lefaleon ¡Hostia, he fallado! Mierda, viento plata Vale, no me pega nada Lefaleon, chaval, que me gusta ese nombre Lefaleon Si no fuera por la asociación al Q Igual es buena, eh Es que es un poco, un poco Pokémon Q Si le llaman Lefaleon Lefaceon Lefaceon in the face Todo el rato ¿Vale? Vale, me he pasado a la chica esta ¿No te has metido, tú? ¿No estás desgraciado? No sé, estoy en un laberinto El de mi no sé qué cuando me la pinto Cuidado ¡Lanzallamas! ¡Hostia! ¡Qué! Uno Master Me encantaba lo Master, eh Me encantaba lo Master, tío ¿En serio? Me encantaba, tío El diseño era menta floja ¿Por qué? ¿No te gusta lo Master? Eso es de caganíos, eh ¿Quién coño es este? Vale Aquí hay muchas puertas Aquí hay cosas para que hacer, eh Aquí hay cositas, cositas Cosas que hacer, eh Madre mía, laberinto del Fauno Porcelado ¿Qué es eso? Porcelana Vale, a ver ¿Por qué pones este hueco aquí? Para caminar y no hay nada Es que yo en Pokémon estoy acostumbrado Cuando hay un caminito así Al final le das a la E Y te encuentro un objeto Pero aquí no está baiteando Pero hay que tener cuidado Porque tienen los Pokémon fuertes, eh Sí, sí No me gustaría perder ninguna vida La verdad Los tienen potentorros No, y menos con un pringado de Team Rocket La verdad Yo voy a pegarme con este Porque tiene pinta de que aquí hay algo Ojo Élite del Team Rocket Adam, eh Élite del Team Rocket Dios Ataque especial ha subido ¡Ah! Pues te vas a llevar un giga de nada Te vas a llevar un giga ¿Sabes qué me gustaría tener, tío? Un Snorlax, tío Perrofón, sí Yo lo tengo Ya, 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 ya Pero me apetecería tenerlo yo Eh, bro ¿Puedes parar de pegarme Siete clavos cañón? Me ha pegado cinco con crítico ¿Pero será hijo de la gran? ¿Esto qué es, tío? Vale, vale, vale Vale, vale Aquí tengo otra Hostia, aquí Si te meten en el laberinto este Flipas, eh Increíble Increíble el robo Bomba lodo Yo creo que me lo bajo Superfink A tu casa Increíble el robo que me pegan, eh Cinco clavos cañón con crítico Probabilidad RNG No hay Se la suda Sombra vil Joder Vale, ¿sigues con ese? Me han bajado al Gengar, ¿vale? ¿Qué dices? Sí Me la han bajado Soy retrasado Y este es un subnormal de mierda Es lo que es Un subnormal Yo creo que ahora habría que hacer como que solo queda una Como solo queda una medalla en plan a los ratas, eh A los ratas, sí, sí A los ratón Pero esto es que vamos a ver Aquí hay como un montón de cosas que hacer Vale, febrero al Gengar, tío Aquí hay como Hay como muchas también Como muchas Pokeballs Muchos objetos Vale Vamos a ir sin tonterías Metagross delante Y a chupar Es que van con los Pokemons muy leveados, eh Van muy leveados Es que van al 60 ya, bro Tapu Tapu Pues te voy a meter un chufón Tapu Tapu ¿Quién coño es Tapu Tapu? ¿Quién es este? Me ha metido un vídeo El legendario del sol Ya, pues mira Se la ha llevado un poco, creo, eh Vale, Metagross es ahora mismo una bestia parda sin sentido, eh Pero sin sentido Pero es que yo No lo bajan ni a la de 3 Vale Bueno, 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 bueno Me he pedido a la Gengar A ver Si me paso la medalla Es que me cago en Claro, si te la pasas por los revives Por eso te digo que habría que ser ratiferios Ratonzuelos, sí Hay que ser ratonzuelos, yo creo Claro, ratonzuelos Y sacar a los Eh Ya había llegado, tío ¿Ya has llegado? Sí Pero tú has pasado por donde estoy yo Es por el Tienes que llegar al laberinto este ¿El del fauno? Sí Vale, espera un momento Voy a cambiar por no jugármela ¿Eh? ¿Ha estado alguna vez en un laberinto? Eh... Sí Sí, sí Tío, tenías que decir que no, tío Ah, ¿no? Vale, no está nunca Y... Pues no sabes lo que te pierdes Malísimo Malísimo, pero me ha encantado Lo peor, ¿sabes? Me ha molado mucho No lo había escuchado nunca, eh Te lo prometo Jamás en mi vida había escuchado eso Una cosa, ¿el politod? No, no lo había escuchado nunca, de verdad Vale, vale No lo había escuchado nunca, eh Esto es lioso, eh Esto es una mierda Esta cuevita es liosa Madre mía Esto es una mierda Me han metido como siete críticos en cosas de un segundo, eh Venga También me meto aquí a pegarme con todo el mundo, tío Es que soy imbécil Vale, vale, vale Por aquí Pero tú has estado por aquí O sea, tú... Mira dónde estoy ¿Tú has estado aquí? Sí, 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 sí Es que de hecho estoy por... De hecho estoy ahí Este es el máximo Ah, y por aquí se va el sitio ese, ¿no? Sí Pero como que hay que pegarse con mucha gente aquí, ¿no? ¿O qué? Hay que pegarse con un montón Un poco pesados, eh Un poco pesados Vale, es por aquí, ¿no? Vale, chútate... Bueno, yo me voy a chutar un vial Vale, ¿me hace falta vial? Sí, me hace falta vial Me voy a poner un vial, sí Es que ahora tenemos cuatro curaciones de vial Que eso ya es, vamos Para siempre Vale Vale, vamos para adelante De ojito, eh A ver Es imposible que me esté saliendo todo tan mal No soy capaz de derrotar ni tan siquiera a estos dos mequetrefes Esto es todo lo que puedes hacer, chaval Esto es todo lo que puedes hacer, ofrecernos, chaval ¿Qué te pensabas? Nadie voy con el Team Rocket Eh, no Esto no ha terminado Pudo aguantar todo el día hasta que... Vamos a ver ¿Y los Pokémon qué? ¿No? En plan, los Pokémon con una pierna rota En plan Sí, mi entrenador, yo voy No quedaos atrás Ah, está muy rayado, eh Pero qué vidril te ha picado ¿De qué sirve seguir si me tienen que ayudar? Soy un aspirante que participará en la liga Pokémon, ¿no? Si no puedo superar... Bueno, aquí en momento superación Mi abuela no necesita Y te ha picado, eh Es un niño de... Un niño malcriado Que no, yo, ¿qué tal? Bueno, ahora Deja de hacer la película Y entrena, ¿vale? Deja de ir de chulito y entrena lo que tienes que hacer Que vas por aquí y te piensas que eres el puto amo Y eres un pringado Escucha bien, Tina ¡Eh! Se están liando, eh Se están liando Esto es gran hermano Podríamos combatir juntos Juntos Pokémon hermano Bueno, ¿qué? ¿Habéis terminado ya con las pamplinas? Se están liando, eh Se están liando Eh, no, ahora es cuando empiezas Vamos a dar hasta en vuestro carnet de identidad Vale El Team Rocket Vale, entonces, ¿qué ha hecho? Ha usado Pokévial, entiendo, ¿no? Él Vale, Tina, ¿qué ha dicho? Supongo que solo por esta vez Tina, tú sigue adelante y encuentras Giovanni Ah, vale Pasamos Vale, vale, vale ¡Eh! ¿Y este Woufet? ¡Ah! Te cura los Pokémon Bueno, en verdad Ya, ya está hecho, ¿sabes? ¿Esto es ruta nueva? ¿Ha puesto algún letrero cuando hemos entrado aquí? Eh, no sé ¿Pero dentro? A ver No, no ha puesto nada, ¿no? ¿Te imaginas que es una ruta así de un torrón a nueva? Buah, eso, ojalá Vale, eh El treparrocas, ¿qué pasa, tío? Pasa con treparrocas aquí Vale Nada, nada, nada Y siempre que aparece el Team Rocket, tío Es un tostón, de verdad Es un tostón el Team Rocket Que se vaya a tomar por el saco ya ¿Vale? Buah, la verdad que yo estoy bastante aburrido, eh Sí, no, es que son unos pesados Son unos pesados ¡Joder! Menudo por cuatro se va a comer ¡Uf! ¡A tu casa, gorda puta! ¿Vale? Vale, ante la espada ¿Vale? ¿Qué es esto? Spiritomb Ni he mirado lo que salía La verdad Ida y vuelta Le metemos ida y vuelta ¡Qué guapo, eh! Nos salimos de aquí Y le metemos ¿Tenemos algo tipo Hada? Creo que tengo cara Antonia por algún lado Ah, ya no lo tengo Tienes cara de Antonia Cara de Antonia, sí Tienes cara de Antonia Eh... ¡Lalalala! ¡Hostia, estos líos! ¡Un dolarín, un dolarín, 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 dolarín! Bueno, voy a cambiar a este Esto es líosito Vamos a probar un poquito el Kindra ¿Láser doble? Pua, me lo paso por yo y donde no te diga láser doble Vamos a meterle... Un aerochorro Que creo que pega bastante Tiene 120 o algo así Menuda chufa ¡Ay! ¡No le ha quitado nada! ¿Qué dices? No le ha quitado nada Puño trueno Tipo fantasma Siniestro Ya, pero le hace un por uno O sea... Y es chufón Hostia, Groudon me han sacado a mí, eh Le podría quitar... ¿Cuánto tiene de estadísticas? ¡Ay! ¡Casi te lo vuelcan! Casi vuelcas, eh Casi vuelcas ahí Vale, derrotado Madre de Dios A ver, qué pesados, de verdad Sois unos pesados de Team Rocket Escúchame Me estás diciendo que... ¡Ostras! Tío, mira, mira Parece que estoy llevando... El bicho que llevamos primero El... Excalibur este Parece que lleve dos Poké Ball Que te estoy llevando las Poké Ball en la mano Fíjate Excalibur Parece que te estoy llevando las Poké Ball en la mano ¿Te das cuenta? Hostia, es verdad Parece que... Yo te llevo al Pikachu, Mani No te preocupes Es verdad, es verdad O sea, bueno... No te preocupes Escúchame, y en el agua esta que hay ¿Te has fijado? En el agua, sí Llegas como a una... ¿Colmillo agudo? Hostia, en el agua esa Pues en el agua esa no ha pasado Ah, no ha pasado, ¿no? ¿Dos Poké Ball? ¿Dos Poké Ball aquí? ¡Piedra Noche! Quiero poción brillante ¡Ya puedo tener al Scyzor! Ya era hora, tío Que cabrón, tiene dos años Con la Piedra Noche ahí Esperando muerte del asco Bueno, 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 bueno Se vamos a pegar No me toca nada, tío No me toca nada A ver, no te toca nada Bueno Me toca cositas también, ¿eh? Cositas también, ¿eh? Pero no brillantes como a ti No brillantes Claro, es que... Vale, hostias Combate doble, ¿eh? Un golem, ¿eh? Combate doble aquí, ¿eh? La Piedra lleva cosas Doble Hay combate doble delante Me apetece un doble, ¿eh? Me apetece un doble ¿Apetece un doble? Pues a mí no me apetece, la verdad Comerme ningún... Ningún culito doble Cephireon Esta es una mutación, ¿eh? ¡Hostias! ¡Miu! Te lo bajas al Miu, ¿eh? Te lo bajas al Miu con acero, ¿eh? Eh, eh, eh Uff ¿Eh? Tú sabes que lo... Hostias Hostias Cuidadito, ¿eh? Pero que no me campes Están campeando aquí los Pokémon Eh... Hay una Pokémon aquí Vaya Cardo Cuidadito Vale Me bajo por aquí Combate doble, sí Efectivamente Los Pringados Esto... No voy a usar el Pokévial Voy a meterle solo vida Eh... ¡Hostias, hostios! ¿Qué me estás con Tainer? Agua fresca Por aquí Vale Eh... Se pone esto turbio, ¿eh? ¿Qué quiero para un combate doble? Es que claro No tengo ataques para combates dobles Eh... Cuidadito Porque se hacen... Rayo Foco de Resplandor Voy a meter al Goldengo Y al Bichín Es que podría meter al Bichín Y a Mr. Beast En verdad Vamos a meter aquí Vale Hostias, tío Me está reventando, tío Todo el rato el cabrón Cuidado con los dobles, eh Que los dobles tiene mucha cosa, eh Ya, ya, ya Ahí está La élite No sé qué Bueno, podemos empezar cuando quieras Bueno, me voy a pegar con los dos Mira, eh Estos fijos que se dan caña Que cuando están en el... En el vestuario del Tiempo Que se dan leña, eh Seguro, además La música es épica, eh La música es súper épica Vale Vale Vale, joder No para hacerme... Oh Ida y vuelta No le quito nada a ese Mew, tío Eh... Creo que yo muero, eh Ida y... Espera Creo que palmo Ida y vuelta al Orango Y le meto Un balón ignio A este que se queda en neutro Joder Vale, súper efectivo Le podría haber metido dos ida y vueltas ¿Verdad? Saco a Loros Que Loros tiene cositas Tiene buenas estadísticas Eh... Lenguetazo No me paralices No me paraliza Bien No afecta a Oros ¡Mi nuevo Predic! ¡Mi nuevo Predic la acabo de tirar! A chuparla, perro Vale, le meto rayo Se complica esto, eh Ida y vuelta Bien Súper efectivo y crítico Y la ida y vuelta se baja a Orango Vale Vale, he pegado después Pero bueno, da igual Se ha dormido ¡Ja, ja! ¡Tonto! Que llevo aspora Bueno, bueno Menuda, menuda Menuda lectura Te acabo de hacer De VGC esto, eh ¡No! ¡No! ¡Ay! Se queda confuso Y se pega a sí mismo Bueno Una vida a cada uno Chupamos, verga Mr. Mime Incineroar Uf No me lo creo, tío Yo estoy en la B, eh Me la voy a jugar a pegarles Buah, no tengo nada duro, duro Al Incineroar Fuerte de Quina ¡Robo! Acho, no le he quitado nada a ese Mew, tío Creo que me lo puedo bajar a Mr. Mime También ¡No! Se queda tocado Vale, se cura ¡Ay! Me están tocando los huevos Vale ¿Qué me interesa? Bajarme primero Creo que bajarme al Mr. Mime Ya que no tiene Y por si acaso No me lo bajo Le meto Y da y vuelta Y da y vuelta Vale, no me lo bajo Metemos otra vez al Mr. Beast Vale Y con el Goldengo Acabamos ya con Con el Mr. Mime Ahí está, súper efectivo Y como me sé la tabla de tipos ya, eh Es increíble Soy profesional Vale Mañana me voy a podonear Es chungo Es chungo el combate, eh Sí, tiene cosas, eh Tienen buenos bichos, eh Es chunguito ¡Hostias! Tienen un montón de bichos, eh A cero Tienen todo el equipo Y luego A ver El incinerar no me está haciendo ninguna Bueno Vamos a guardar ir y vuelta para luego Creo que con esto me lo puedo bajar No, ni de coña Ni de coña me lo bajo Vale Arenas ardientes Súper efectivo Bien, de momento estamos aguantando bien El inci puede caer ya ¡Bien! Tienen bastantes bichos, eh Tienen bastantes Tienen bastantes los dos Tienen cinco Tienen cinco, creo, eh Bueno, yo me he bajado ya este Y de ahí vuelta yo creo que ya Ha usado super poción Bueno, creo que me lo bajo Con foco resplandor y con Y de ahí vuelta Está fuerísima, creo Vale Está fuera Vale Creo que me lo he bajado ya Si no me equivoco Yo también Pero me ha bajado Me ha bajado un Pokémon, eh Bueno, vamos a la par en realidad, eh Estamos yendo muy a la par los dos, eh Joder Estamos muy equilibrados Y se ha ido la cachonda esta, eh Se ha ido, se ha ido Guarda, eh Guarda que se te grasea el juego Se ha ido triste, eh Se ha ido Me la pela que se joda Hostia, esto es ruta, eh ¿Esto es ruta? Sí, sí, mira Bosque, bosque celeste ¡Oh! ¿Capturamos? ¿Vale? Hostia, pero los tengo turbios, eh ¿Vale? A ver que me toca Yo tengo vacío el pompe vial A ver que me toca ¡Hostias! ¿Es este cagarro? No me lo creo, tío Buah, te ha tocado el bollicao, tío Pokémon bollicao No, no lo tenía, no lo tenía, tío No, no lo tenías Última basa No me había afectado Yo creo que ni me lo voy a capturar, eh Da pereza, eh Capturar una mierda de estas ¡Hostia, que me lo bajo! Y encima retrocedió Yo no me lo capturo ¿Vale? ¡Pere, pere, pere! Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Perfecto Hostias, pero yo Yo estoy Estoy tibio, eh ¿Estás tibio? Estoy tibio Hostia, cuando soy Eh, yo Tengo que retroceder, bro ¿Por qué? ¿No tienes viales? Porque no me quedan viales ¡Hostia! Mira cómo estoy Puedes ir a por el Wobbuffe ese que había Pero está igual un poco lejos, ¿no? Sí, sí, sí ¿O está cerca? No me acuerdo No lo sé Eh, teníamos repelente, ¿verdad? ¿Compramos repelente hace poco? Eh, creo que sí Repelente, repelente Está mi repelente Repelente máximo aquí Vale, vale Estoy aquí, eh Así ya no me sale en Pokémon Miniseta Vale Y menta ingenua Como yo Antiparalizante Bueno Eh, en realidad no hay Joder Con el ending este, eh Estoy sufriendo, la verdad Están calientes, están calientes estos, eh Vale Hostia, he avanzado ya Vale No des un paso más Pusilán y me ¡Ay, yo no he curado! Vamos a hacerte morder el pueblo No esperaba tener que combatir juntos, ¿verdad? ¿Te imaginas que era de saco? ¡Hostia, un dragonite! ¡Corre, corre! Que pasan cosas ¡Es lance! ¡Draaa! ¡Dios! Un dragonite Es un dragonite Esto solo puede significar una cosa ¡Hostias! El puto amo de la liga Pokémon Del alto mando ¡Es lance! Yo creo que es lance, eh Sí, 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 sí Bueno, chavales El lance El domadragón es invencible ¡Toma, toma, toma! ¡A la que les mete! ¡Que les pega a las personas! ¡Dios, Dios, Dios! Se las suda, eh Las leyes Pokémon se las sudan Le pega a las personas ¡Qué guapo! Perfecto Me quedaré por aquí para contenerles Ok Pues... No tengas miedo Vamos pa'lante Vale, casi Pensaba que teníamos que pegar mal con él, eh Me he cagado Por un momento pensaba que le había dado a combatir contra él Vale Eh... Por favor ¿Dónde está el pokevial? ¿Qué me hace falta? Yo quiero... La verdad que se acabe ya esto, eh ¿Sí? Yo quiero ver al Mewtwo, eh Quiero ver que sale del Mewtwo, eh Pero quiero Hostia, es otro combate, tío ¡Uf! Es muy largo, eh Está siendo muy largo esto Sí, 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 sí Quiero ver que sale del Mewtwo ¡Prepárate! ¡Prepárate tú, desgraciado! Que vas a comer culo Muy larguito Granbull ¡Ojito, eh! El Granbull pega, en verdad, eh Y su guardia ¡Hostias! Comparte guardia con el objetivo Me voy a cambiar, yo creo Bueno, le voy a meter vuelo Sí, con vuelo creo que me lo bajo Armadura ácida ¡Hostias, tío! ¡Jodas! ¿Te han shoteado? ¿O te la has jugado? De una No, no Me han shoteado Me han shoteado ¡Qué agonía, eh! ¡Qué agonía! No es nada fácil esta run, eh De verdad te lo digo No es nada fácil esto No, no, no Yo estoy fuera ya ¿Vale? Estoy fuerísima ¡Uf! Y aguanta, tío Más de la mitad Balón ignio creo que le va a pegar más No, no te pegues a ti mismo No te pegues a ti mismo ¡Sí! Golpe crítico de más, eh Me lo pinchaba Va a tirar a Machamp Están súper hartos, tío Bro, otro Vamos a meter a mi primo El Arkeops Vamos a meter golpe carámbano Golpe carámbano Carámbano Ha fallado Perfecto Pues nada Me acaban de one-shotear ¡Vamos! Me han one-shoteado al Arkeops A mí me han one-shoteado Bueno, a tres Porque... Cómo le gusta, eh ¡Ah! Y vuelve a fallar Ah, no se había afectado ¡Ah! Que también tiene para este Nada Este tío tiene para todos, eh Tiene para todos este Machamp Salga el que salga Esto es muy larga, tío Madre de Dios ¿Qué es esto, tío? Casco dentado del bichín Esto es sida de olla, eh Fuerza de Kina Pero no, muere Ah, que... Me ha matado otro Arriba España Llevamos lo mismo Buah, increíble Es una barbaridad, bro ¡No! Es una barbaridad Me cago en Dios He spameado sin querer, tío Y he tirado un puño trueno de mierda, tío Me he tirado a Aerochorro Ya lo tenía muerto, tío Está protegiéndose Bro, por favor Es una barbaridad esto, tío Nada, es una locura, eh Las hostias que pegan No tienen ningún sentido, eh Encima es que no le he matado Porque me ha fallado Y luego me pega una hostia Me mete un crítico Y me baja el Pokémon ¡Ah! ¿Sabes qué? La banda Focus No ha funcionado otra vez Es una barbaridad Si lo es, sí La cosa es Yo, si no funciona la banda Focus Sinceramente No me voy a contar la muerte esa Porque es un puto bug el juego O sea Ahora voy a comprobar bien Lo que hace Por si acaso se me ha ido a mí la olla Pero Porque igual es que Le he metido otra cosa O lo que sea Pero yo Si la banda Focus está buggeando No me lo voy a contar Me la suda Si se nos han muerto los mismos De todas maneras Así que Datos ¿Data Focus? Eh, eh Pero ¿Pero ahora qué? Yo no voy a ir para atrás A ver Y Solo podemos utilizar tres Pokémon Ya Igual deberíamos volver para atrás Hacer un corte y volver para atrás No lo sé A ver Es que claro Pasarte otra vez A la cueva A ver Es que es toda la cueva ¿Eh? El Pokémon que la lleve Puede resistir un golpe Potencialmente crítico Y quedarse a un PS Puede Significa que hay un porcentaje Pero es crítico No, potencialmente No, no Esto es cualquiera Creo ¿No? Creo que es cualquiera Da igual Me ha pegado crítico No, no Me ha pegado crítico Me ha pegado crítico Me ha pegado un huaso crítico Eh ¿Aquí delante está tu primo ya? ¿O cómo va la cosa? Eh Claro Aquí tienes que combatir Contra otro Contra otro Sí ¡Oh my God! Ahí como Ya hay como Unas escaleras Pero claro Está siendo Tocho esto Está siendo duro Está siendo duro Eh ¿Quieres que volvamos Con otro equipo? Es que con tres No vamos a hacer nada Sí Vale Vamos a otro equipo Chicos ¡Corte! Chicos Ya estamos ahí otra vez Nos hemos pegado todo el pateo Y hemos cambiado el equipo Bueno Esto se ha quedado Nos han tocado la carita La verdad que Bueno Nos han pelado bastante fresco Nos han pelado muy fresco Suavemente La verdad que Yo no me esperaba Yo no sé tú Pero yo no me esperaba Este golpe Tan bajo Y tan vasto A última hora Sí Es que también encima Recuerda que nos queda El gimnasio aún Claro Pero es que encima La movida es que No nos lo esperábamos Porque Ha sido O sea Ha sido one shot O sea No ha sido mal jugado Es que no se ha podido hacer nada Entonces bueno No claro Claro Pero bueno Cogemos la mochila Y seguimos ¿No? Seguimos Pero bueno Ya está Yo creo A ver Espero que no quede mucho La verdad Yo creo que después de este tío Ya está Ya hemos ya bastante Bueno Van a caer por todos lados Como quede mucho Taladradora Silbato Hijo de la gran Me ha dormido Ha fallado Tonto del culo Me la pela Puño meteoro Y se ha dormido Con mi espora Joder Yo me despierto Ya te pego Es muy bueno El metagross que tengo Pero muy muy bueno Tío Ah claro Y él se despierta A la segunda Ah vale Vale Yo a la quinta Y él a la segunda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El RNG Pero muy muy bien Perfecto Vale A tu casa No sé que va a tirar Pero me la pela Dragón Increíble Hace metrónomo Y me hace Metrónomo dos veces Y me hace un ataque Dos ataques Que me afectan un montón Increíble Tío Está jugón Está jugón Es increíble Esto chaval Giga drenado Me la puede pelar más Giga drenado Te voy a meter Otro taladradora A ver Es increíble ¡Iraje! Me critico Cómo no Y cambia Ojo Porque a este le meto No le meto nada Todo lo que le meto Es Bueno Taladradora creo que sí Ah no Joder Coraza Bajó la defensa Vale Si le meto un cañonazo De fuego Oida y vuelta Uff Yo creo que me lo he tumbado Me lo he bajado Acróbata Madre de Dios Bro Madre de Dios Se ha quedado un PS Se ha quedado un PS Tío Caramuz Te has fallado Gilipollas Vale Menos mal que has fallado Menos mal me he cagado Digo Me he pegado otra chufa Y me deja Tío Tiene pinta De ser largo ¿Quién va a tirar? Tiene pinta de ser larguito Bien Pues casi me voy al hoy otra vez Tiene pintita Tiene pintita de ser larguito Menos mal que llevo 200 aguas frescas Aquí Menos mal Vale Yo llevo repelente Creo que sí Hostias No he curado No bro Pero es aquí arriba Ya estamos Ya ya Yo no he curado Hostia Pero los tienes muy jodidos Me has hecho esperar Por un momento Se me pasó por la cabeza Que no volvería a tener Un enfrentamiento contigo Te voy a tocar la cara Y me la suda perder Todas las vidas Te voy a reventar ¿En qué conociste En anteriores ocasiones Palidece comparado Con lo que soy ahora? Ah Que ahora ha entrenado En mejores freezers Vale Permíteme que te presente Mewtwo Permíteme que te presente Mewtwo Hostias Pero son colegas Espero que sea un legendario Espero que sea un legendario Randomizado por favor Que se hizo Al escapar del laboratorio Podría desatar Unos paredes Terribles Así lo provocamos Demasiado por supuesto Me ha asegurado De traer las medidas De seguridad pertinentes Hostias Así que un mano a mano ¿Verdad? Hostias Un mano a mano Dice El pajas El pajas Como líder ¡Hostias! Se quita la camiseta ¿Eh? Pero que quiera puñetazo Quiera puños Se ha quitado la camiseta Quiere 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 pelear puños Ven a por mí ¡No, no! Le metemos Me gusta más Está petado Se ha puesto ya la chim Está petado ¡Te cura! ¡Abra y te cura! ¡Uf! Menos mal La que le va a caer Menos mal Súper efectivo Y aguanta Sacrificio ¡No! ¿Qué ha pasado? Hostia Menos mal Menos mal Que ha hecho sacrificio Pensaba que me mataba El Pokémon Me he cagado Me he cagado Me he suicidado Y tú también ¿Sabes? Me he cagado vivo Virotecnia ¡Hostia! Madre mía Pero que me pegan Todos súper chufones ¡A tu casa! ¡Es un normal! No me lo creo, tío No me lo creo, tío Vale, restos Otra gravántula Vamos a cambiar Datos Que llevamos por aquí Aerochorro Creo que el Kindra Es una ¿Y este qué lleva? Creo que el El Kindra Es una buena opción Nos están tocando La carita, eh Sí, no son débiles No No son débiles ¡Aerochorro! No puede escapar No vas a poder escapar Tú Tonto Que eres un tonto Golpe crítico Y le quito solo eso O puño trueno Es increíble, bro Tiene mucho Mucha defensa especial Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando, tío Ah, claro ¿Qué coño hago? Pensaba que era volador Me he calentado Creo que pierdo Una vida aquí, eh Creo ¡Restaura todo! Era desgraciado Muero, eh Madre mía No me lo creo, tío A mí se me complica también, eh ¿Vale? Un crítico Métele un crítico Así que lo dejemos ahí Tocaete Ahí Por Dios Joder, tío Joya de luz Qué pesado ¿Vale? Cuidado porque igual Lo mato con esta No, no ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! Me he cagado ¿Han bajado Blizz again? ¡Hostias! Vale Y más Y más que vendrán, seguro Confía, confía Joder, tío Un poco resplandor Vale Ah, no Onda anómala Ataque especial bajó mucho Hostia Cabrón Vale Pues soy full ataque especial Golpe rastrero No me ha quitado nada Sincrorruido No se había afectado ¿Por qué? ¿Qué coño hace sincrorruido? Igual me estoy calentando Me ha sacado un Azelf No te digo nada Legendario fácil, eh Esto está difícil Está difícil, eh He bajado el ataque especial Creo que con foco resplandor Le puedo ir bajando Restaura todo ¡Qué pesado! Bueno, por lo Por lo menos no me está pegando fuerte Así que a base de A ver quién puede más Me lo bajo Golpe rastrero Nada, me quita nada ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas bien? Eh... Ahí, ahí Ahí, ahí Bueno, lo aguantas yo creo, ¿no? Creo que sí ¿Sales de esta? Creo que sí Pero, tío Qué pesadilla de combate, tío Me ha bajado el ataque especial Latios, eh Joder Un ataque tipo... Es por cuatro nada, eh ¿Vale? Ah, no, por cuatro no No, no, por cuatro no Por cuatro no Pero bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es por dos Es por dos, sí, sí ¿Vale? Me la pelas Vale, creo que Me la veo que le queda El último Victini ¿Quién coño el Victini? Vamos a probar al... Al... Hostia, el legendario El cuchillo, eh De ajo acuático Escaldar Escaldar Me acaba de pegar Una chufa, tío Me acaba de pegar Una chufa Pero Madre de Dios ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Le pega un super efectivo Madre mía Y se la pela Él afecta el hielo Aparte del fuego Él lucha Que no tengo Era la roca, ¿no? A ver Yo estoy torrallado Ahora mismo ¿Qué me ha usado? Escaldar Escaldar Guau, creo que no tengo Nada para pegarle Bueno, igual unida y vuelta Guau, pero es que está muy low Voy a sacar al qué Yo voy a meter con Yo no Con lo que sea Con lo que sea Escaldar Bro, me está pegando Unas chufas Este puto vago A ver, brío Magico, ¿cuánto le quito? Vale No es muy efectivo Claro Psíquico Hostias Golpe crítico, tío Que no me pegues críticos Ay, se queda un PS Yo creo que lo ha bajado, eh Lo ha bajado, lo ha bajado Lo ha bajado Joder Joder No es mal Sabía que se iba a matar el solo Sabía que se iba a matar el solo ¡Que aún le queda otro! Madre de Dios Vale ¿Sería más rápido que Hitmonchan Con el Metagross O aguantaré un golpe? Buah, es que no tengo ningún bicho rápido, tío Solo el Dinamo Mierda, yo lo he dejado sin querer No quería hacer esto Pero Dinamo tampoco es muy rápido, eh No Es verdad Eh... El Hada, a ver El Hada era débil o fuerte contra la lucha Ya me acuerdo Hada, yo sé que... Yo sé que el... A la lucha le puede... El Hada... El volador El psíquico El Hada era por dos a la lucha El Hada era por dos a la lucha Garantoña Cambio de marcha Bato follado Bato follado Cuidado, eh Ya, el ataque ha subido Cuidado, eh ¡Ay! ¿No tengo prioridad? ¿Tengo alguno de prioridad? No sé si tengo prioridad Creo que un Voltourcruel no tiene prioridad, ¿no? Tiro rápido Ah, me la pela Vale, vale, está bien Me la pela, me la pela Eh, bro Esto es increíble, eh Las luchas estas son legendarias, eh Las luchas son legendarias ¿Qué es esto? ¿Qué monchan se ha debilitado? Menos mal Una cura de humildad Eso lo reconozco Debería hacer ahora Que no hay Giovanni Lo ha apostado todo Bueno, te he calentado Estoy una vez en los reservabromas Muy crueles ¿Qué debería hacer ahora? Pues irte a tu casa ya, tío Irte a tu casa Sí, irte a tu casa Porque te voy a pegar un chufo Molaría que el último combate Fuera una pelea a puñetazos Eso me molaría ¿Qué ha pasado? Espero haber llegado a tiempo ¡Eh! Pero que me han tirado Disparo de mora Es prácticamente inrompible Me han tirado Disparo de mora Eh, ¿cómo te llamas, hijo? Eh, mi nombre es Proton Trabajo para la cusa Del Team Rocket Con toda convicción De mi corazón Desde hace tiempo Eh, de acuerdo, Proton Has hecho un gran trabajo Puedes retirarte Resolveré esto a solas Yo creo que no te sata, eh Resolveré esto a solas De verdad que lo lamento muchísimo Pensé que podía aceptar La derrota con una vida de deportividad Pero no puedo ir demasiado lejos Si tengo que llegar Ah, o sea, que me va a dejar así Se la pela Vamos a ver, o sea Soy el puto amo Y de repente me tira un disparo de mole Y se acaba todo Ya está, he perdido Terminamos con los trámites cuanto antes Entonces Mewtwo Entra dentro de la Master Ball ¡Hostias! Claro, lleva una Master Ball Ha capturado a Mewtwo Eh, hecho está El poder del Pokémon Fuerzo del mundo Está bajo mi control Tía Eh, tengo que liberarme de ti, Tina Aunque... ¡Ah, me va a pegar una hostia Con el Mewtwo! En mi vida ¡Hostias! Cuidado, eh ¿Me va a matar? Siempre tendrás un lugar En mis recuerdos Oye, orgulloso entrenador ¡Me va a matar! ¡Mewtwo, onda mental! ¡Hostia! Y ahora le mete un... ¡Uh! Ahora le mete un... ¡Oh! Imagina Vamos y le pegamos un puñetazo Al Mewtwo en toda la boca Por la cara Sería guapísimo, eh Ya, siento haber tardado tanto, Tina La zona se ha infestado de Rocket En estos momentos Rojo está ayudando a... Junto a Lance Eh, me tomo que hoy Tendré que hacer una excepción Por segunda vez Tenemos que combatir juntos Para detener a este monstruo No me jodas, tío Vale Segundón la ha llamado, eh Se la pela Cállate, maleante Tú no eres un rival digno No estás culo Solo eres una amenaza Que hay que depurar cuando antes Hostia, qué contradictorio A pesar de... Ahora, en teoría Nos pegamos contra él y Mewtwo, ¿no? Activando protocolo ¡Hostia! ¡El Mewtwo se ha dado! Es una armadura, eh El Mewtwo bueno, eh El Mewtwo de las películas Hostia, yo creo que... Creo que tiene una defensa del locos, eh Pero, a ver si es el Mewtwo que toca ¿Me vas a curar, no? Por lo menos antes de pegarme No tenemos ningún miedo Como no me había curado La peto aquí Dios, qué guapo está el Mewtwo, eh ¡Hostia! Está muy guapo Me ha curado, me ha curado Vale, sigue a curar Tiene un chico Escucha, 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 escucha La música de Dragon Ball Del torneo de poder Hostia, es verdad Es la música del torneo de poder De Dragon Ball ¡Uuuh! Mira qué épico Mira qué épico el sprite, tío De Mewtwo ¡Me hago ensoteado! ¡No jodas! ¡Me hago ensoteado! Claro, está... Hostias, bro ¡Ah, pero es que encima En vez de pegarle a mi amigo Me pega a mí ¡Perfecto! ¡Hostia, el lanzallamas de los muertos! ¡Hostias! Tiene los mismos ataques Escúchame Hostia, está cheto Está cheto, eh La música de Dragon Ball Me da igual que me haya matado a uno Estoy cachondo Onda mental Está cheto, bro, esto Tío, es que tiene un chisme hecho ¡Me ha dejado un PS! Casi me he one-shoteado otra vez Tío, y encima Mi compañero es nefasto No le ha pegado nada Escúchame Esto está hecho para que perdamos, ¿no? Pregunto Pues no lo sé Pero es que yo le quito nada Y me he tirado dos danzas de espada No, sí, yo también le quito nada Pero lo que no entiendo es Está hecho para... Aposta para esto Y la música de Dragon Ball Los muertos Bro, le acaba de tirar bola a sombra Que es súper eficaz Y le ha quitado nada, tío Me ha one-shoteado al Gengar Con banda Focus, eh Sí, sí, a mí también A mí también me ha one-shoteado al Metagross Pero que no se le puede matar Esfera Aural Y solo me ataca a mí Bro, bro Pero esto es imposible, tío ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira lo que le he quitado la sombra Le he quitado un PS, bro Escúchame ¿Qué está pasando? Nos están reventando Pone por el culo, eh No sé qué hacer Le quito dos PS Estoy hasta emocionado Es que la música de Dragon Ball Y me da igual que me estén matando ¿Otro one-shoteo? Sí, sí, no Yo creo que hay que perder, eh Obligado Pero vamos a ver Yo creo... Yo no voy a contar estas vidas No, no, no No cuentes nada Cuentes Esto no tiene... ¡Me one-shoteaba otro! ¡Sólo me ha aguantado uno! Esto es increíble No, no Esto está hecho para perder, yo creo Hostia, qué duro, tú Trueno Y el compañero es full inútil, eh Lo más increíble es que el chimecho no muere Hostia, ahora... ¡Claro, no, no! Es que solo te pega a ti O sea... ¿Y tu compañero qué hace? Le mete... Pues... Le mete... Hola, gruñido ¿Sabes? Dices... Defensa especial... Otro one-shoteo Hostia, qué veneno esto, eh Te lo digo Ahora le ataca al otro ¿Vale? A ver, yo creo que esto tiene que estar hecho Para perder seguro Sí, 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 sí Me one-shotea, bro Le he bajado la defensa especial dos veces ¿Me one-shotea? Bueno, 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 bueno Me está gustando esto, eh Es que la música de Dragon Ball Hace que se me pase todo el dolor De mi corazón De cuando me han pegado Es increíble esto, tío Le he bajado la defensa especial dos veces Y le he quitado una mierda aún, eh ¿Le puedo tirar la Master Ball? Le tiro la Master Ball y se lo quito Y me la pela ¿Te imaginas? ¡Molaría, eh! ¡Le queda un pez, el cabrón! ¿Cómo? Hostias, no me lo creo ¡Bro! ¡Que no baja! ¡Lo ha matado! ¿Quién la ha matado? ¡Me ha volcado! Este combate no se cuenta como reto en Nuzloc Este combate no se tiene en cuenta ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, muy bien Hostias No me jodas, bro Yo estoy jodido igualmente, eh A mí me la suda yo No me lo voy a matar, creo Eh... La aprovecha negra solo duerme Bola sombra ¿No afecta a qué? ¿Eh? Es que, es que Vale, paralizado Bueno, le he bajado la defensa Física y especial dos veces Y mirad lo que le pego con un crítico Fuerte, tío Dios Ala de acero, cuidado Brillo mágico Va a caer, eh Esfera oral, me mata Me van a shotear No, no me van a shotear Uhhh Lenguetazo O sea, por lo menos está paralizado, eh Pero no, pero... O sea, pega el segundo Pero nunca se... Nunca pasa el turno ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora se ha paralizado! ¡Vale! ¡Puede ser, eh! ¡Ahora! Se queda un PS Mira lo que le quita No, no Yo creo que... ¡Vamos! ¡Pero mal! ¡Dios! Bro, de locos ¿Qué es esto? ¿What the fuck, hermano? ¿Qué es esto, tío? O sea, me que locura, eh Me he cagado vivo Por un momento pensaba que no lo hacíamos Aún con todo el poder que había conseguido Y vuelvo a perder Pero, tío Se ha liberado el control de la armadura Este chico... ¡Miu! Mito, se ha liberado el control de la armadura ¡No! Yo quería capturarlo Ni el control de la máster Y ahora, ¿qué sigue? ¿Te vas a entregar la justicia? Yo creo que no se va... Yo creo que se va a hacer una flexión ahora mismo, eh No soy indigno ni... Se han dado flexiones, en plan Ahora, 100 flexiones 150 años de historia, loco Y en cuanto a entregarme a la justicia ¡Supadmela! ¡Hostia, lance! ¡Cáspita! Me he perdido toda la acción Aunque eso no importa ahora Giovanni, quedas detenido en nombre del alto mando Y del rey... De la ley de canto Tengo una gran parte de la justicia No tengo ningún problema en acompañarme Además, otros recursos Si de verdad queréis deshaceros de mí Acabad conmigo aquí y ahora De lo contrario, no tardaré en escapar Y aunque mis días de frente del Team Rocket han terminado Entregaré mis días a ostracismo Y a la meditación No me caliente mal la cabeza, anda Llevo un día muy ageteado ¡Hostia, el lance se la pela todo, eh! Me la suda Vamos pa' casa ¡Dios, qué locura, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, se ríen! ¡Hostia! ¡Qué elijo! ¿De verdad que se me ha dado? No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Con mi abuelo salgamos de aquí ¿Vale? Ahora con el profesor Oak No tardaría en escapar de la justicia Tal y como ya he dicho en su amenaza El Infame Team Rocket, mal derecho pedazo Había... No había dicho su última palabra No, Pokémon Pero eso es historia para otro momento Lo importante es que en el mundo Pokémon había sido salvado por los tres jóvenes discípulos del profesor Oak Quería darte un regalo A ver Además, la liga Pokémon ¡Equipo de escalada! Para hacer lo de las... Hostia, el treparrocas ¡Claro! ¡Ah! En las Islas Espuma ya podríamos hacer eso Y a lo mejor podríamos ir a ver a Articuno También podría ser Eh... Voy a ir a Pueblo Valeta De acuerdo Dios Cuando finalice la liga Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ok, 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 ok Ok, ok, ok Escúchame, pues ya está, ¿no? Eh... Escúchame Vale, yo creo... En un momento íbamos a hacer el gimnasio y se nos ha liado que flipas O sea... Eh... Gimnasio o no sé qué Sí, hombre, creo que es la hora Es la hora, pero... Es la hora tres veces Porque íbamos a hacer el gimnasio y de repente... Espera que haya un minuto tal o no sé qué Yo... Bueno... Íbamos a hacer el gimnasio... Eh, eh... O sea, de golpe, la cueva infernal con el laberinto Lo de la cueva ha sido un despropósito Lo de la cueva ha sido un despropósito Pero despropósito O sea, tres Pokémon derrotados por parte de cada uno Sí Es que es un despropósito Es una locura Es que es un despropósito Es una locura Así que nada, chicos ¡Uey, uy, uy! Chispa, chispa, chispa ¿Qué ha pasado? No Te he dicho los dos Así que nada, yo chispa, chispa Y ya te he muteado Chispa, chispa Te he muteado ya Ya no puedo hablar, eh Hasta que no digas mi nombre Ya no puedo hablar Tu nombre, ¿cómo era? Montaña, montañero... No me acuerdo Ah, no, Mon... Monto Monty, Monty, Monty Ah, tengo que decir Monty tres veces Como los espíritus Como los espíritus Sí, sí, sí Perfecto Pues nada, Monty, compañero Un día más Eh, mañana vemos Un día más, un día menos Nos queda gimnasio, calle Victoria Y liga Pokémon O sea que Un par de habitudes más ¡Woo! A una bra Pues nada Un besito muy fuerte, bro Dejaré un licazo Suscribiros a los dos canales Y como siempre, malo Un placer Y... El que no se suscriba es Giovanni ¿Vale? Hasta nunca Ya, Giovanni Le tengo unas ganas que... Te ha gustado, eh Sin camiseta lo has visto Estás cachondo ya, eh Estás cachondo Me hace una flexión ahora mismo ¡Los vemos, chicos! ¡Venga, chavales! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!